Hola chicas, bienvenidas a Kawai Makeup, en este video les voy a enseñar como hacer estos rizos super bien definidos y pequeños, espero que les guste el video y vamos a comenzar. Hola chicas, voy a comenzar por hacer los rizos y yo previamente ya me seque el cabello, me puse protector de calor y como ven mi cabello esta parcialmente ondulado y esto me va a permitir a mi hacer una mejor definición de mis rizos. Y la herramienta de calor que voy a estar utilizando es de la marca de Irresistible Me que se llama Saphir 8-1 Complete Curler, aquí yo le voy a embonar esta otra pieza que voy a hacer mi rizo. En esta pieza lo más ancho es de 1.8 milímetros y lo más pequeño es de 9 milímetros, esto me va a permitir hacer unos rizos muy pequeños de los cuales yo quiero tener mi cabello muy muy bien definido y muy pequeño, simulando un poquito los rizos naturales de mi cabello. Yo voy a estar utilizando 410 Fahrenheit que más o menos son como 200 grados Celsius y esta herramienta en esta sección aparece parpadeando en azul cuando se está cargando la temperatura y aquí mismo se está viendo como es que aumenta y cuando ya está en verde es porque ya está completamente caliente y ya lo pueden utilizar. Voy a cepillar mi cabello para quitar cualquier nudo. Voy a seccionar una línea horizontal en la parte de abajo, más o menos unos 2 centímetros de grosor entre cada línea. Creo que no tiene mucha ciencia esto, yo sé que varias ya lo hacen, simplemente trato de separar mi cabello. Ahorito está un poco cortito pero vamos a hacer algo con él. Voy a tomar secciones pequeñas y voy a empezar a hacer mis rizos. Para poder hacerlos los tengo que poner la posición del ferro en la parte de abajo y empezar a girar. Esta herramienta de calor trae un guante, pero sinceramente yo no me hallo con el guante. Lo dejamos más o menos unos 10 segundos y empiezo a soltar el rizo. Vean. Así es como queda, está súper pequeño, bien definido. Y empiezo a volver a hacer el otro rizo. Otro tip que les doy es que si están haciendo el lado izquierdo, tienen que hacerlo con la mano derecha. Si están haciendo el otro lado, que es el derecho, lo tienen que hacer con la mano izquierda. Esto para que se vayan intercalando en las direcciones donde está principalmente la mitad del rostro, para que se vayan haciendo los rizos hacia esa posición. Lo pueden hacer intercalado como ustedes gusten, pero yo les recomiendo así para que ustedes tengan como que ese efecto un poco más natural y no se estén quemando. Por ejemplo, si ustedes lo hacen todo igual, va a quedar en una sola línea e inclusive se van a enroscar todos y van a quedar como en una onda sola. En este caso lo que quiero es evitar eso. Como ven, ya cambié de mano. En el lado derecho estoy utilizando la izquierda. Ustedes lo ven como en modo de espejo, pero espero darme a entender. Por ejemplo, en esta rizadora, como la parte de adelante o la puntita es mucho más pequeña, los rizos van a quedar mucho más pequeños en esa zona. Si ustedes quieren utilizarlo para niñas, para peinarlas, este le va a servir muy bien. Porque tiene pues una medida muy pequeña. Ya se acortó mucho mi cabello. Si de por sí está chiquito, ya con este rizo se va a hacer pequeñísimo. Otro tip que les doy es que si ustedes tienen el cabello súper, súper lacio, después de cada rizo le pongan un poquito de spray para fijar y que duren un poquito más y que no se les deshaga. En mi caso, como yo tengo el cabello rizado, yo no me pongo nada porque yo sé que así se va a mantener. Y después de que ya empiece a deshacerlos, ahora sí, al final le voy a poner un poquito de spray. Vean chicas, así quedó súper definido mi cabello. Bien chiquito que quedó. Pero así no lo quiero. Solamente va a ser el inicio de mi peinado. Lo siguiente que voy a hacer es tomar un aceitito y voy a ponerlo en mis manos. Y lo que voy a empezar a hacer es deshacerlos. Así levemente. Y así quedarían muy, muy bien estructurados los chinitos. Como ven, pues como que se ve como si fuese mi cabello así naturalmente. Si yo quisiera darle más volumen, me voy a agachar hacia adelante y voy a empezar a alborotar un poquito más mis rizos. Ahorita les voy a mostrar cómo. Simplemente bajo mi cabeza y empiezo a darle o deshacer un poquito más, pero hacia abajo. Esto va a hacer que agarre más volumen mi cabello. No se vea tan plano, tan lamido en la parte superior. Pero nos levantamos y así quedaría mi cabello. Rizado completamente mi cabello así bien, bien definido. La verdad es que a mí me gusta mucho cómo queda. Y ustedes pueden hacerlo como ustedes se acomoden y esta es la forma en que yo lo hago. También les comento que no me gusta maquillarme cuando me estoy peinando porque sudo mucho. Y pues me enfado un poquito el maquillaje en el rostro. Me gusta hacerlo después. Y bueno chicas, así es como queda el cabello rizado. La verdad es que a mí me encanta. Se hace ver muy natural y no necesito invertirle mucho tiempo a mi cabello para estilizarlo con esta herramienta de la marca de Irres To Me. La Saphir 8 en 1. Si ustedes quieren adquirirla, aquí abajito en la descripción les voy a dejar el enlace directo. Al igual como mi código de descuento que les ofrece un 10% menos en sus compras en todo el mundo. Y bueno chicas, con esto ya me despido. Espero que les haya gustado este video. Y ya saben que si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, aquí abajito en la sección de comentarios me lo pueden dejar. No olviden darle un manito arriba a este video si es que les gustó. Y si son nuevos visitando mi canal, aquí abajito hay un botón rojo donde se pueden suscribir. Nos estamos viendo en un próximo video. Les mando muchos besotes. Los quiero muchísimo. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil